que era nuestra, era de la familia La Mora. Era la yegua que llevó el carro. La yegua con el carro. ¿Y querés que te cuente una anécdota de La Mora y el carro? Contá tu mirada que tengo una foto de la cola cruzando el puente del hijo. Sí, con el coco y el suegro. El chalé de enfrente, que era de una gente de Buenos Aires, muy amigos de la esposa del coco, era una casa y sigue siendo muy, muy grande y durante tres temporadas mi familia se las alquilaba y la trabajaba como hostería. Mi mamá cocinaba, mi papá hacía la recepción, las compras y cuando había que ir a buscar a clientes al centro, a la terminal, que no había terminal, era la parada del centro, al lado de Arata, de la Casa de las Galletitas, el coco lavaba el carro, la mora bien limpita y le ponía un juego de sillones de jardín y con eso se iba a buscar a sus clientes al centro. Turismo receptivo. Yo creo que fue el primer y estamos hablando de años 56, 57. Sí, sí, 55, sí, por ahí. Eso es único. Es extraordinario, no es único, es extraordinario. Bueno. Bueno.